Si el ministerio va a dar un rubro para un cuidador, entonces ahí nos quedamos empatados. A lo que vas a hacer es que te muevas hasta acá, pero con la condición de cuidar esta institución. Sí, yo soy el cuidador acá. Pero se te está cayendo a pedazos de esta institución. Pero yo no tengo la culpa de eso. Yo cuido para que nadie entre a robarnos. José Domingo Sosa es el director de la Escuela 227 República Bolivariana de Venezuela, sitio donde vive hace 13 años junto con su esposa e hijos universitarios. El docente, oriundo de Ipacaraí, sostuvo que vivía en un alquiler frente a la institución, pero que ante los constantes hechos vandálicos registrados allí, decidió realizar una propuesta a la Comisión de Padres. Vivía ahí casi un año. Yo siempre me sentaba en el balcón y veía cuando los muchachos traían acá a sus parejitas. Se usaba como motel este. Y un día le dije al presidente de la comisión, le dije, o que me decís, preci, si yo vengo acá, podés venir, pero nosotros no tenemos para arreglar ese depósito mejor. Y yo voy a arreglarle. Yo gasté mi plata y todo lo que se queda, se queda para la institución. El día que me bañe, le hicimos un tipo de contrato por escribanía. El contrato privado firmado entre representantes de la Asociación de Padres y el director, documento en el cual consta que dispone del inmueble, establece que queda a su cargo el pago por servicios de agua y energía eléctrica. O sea, yo pedí permiso para entrar acá. No es que yo no me vine a entrar. Y fue a pedido de los padres, inclusive en una reunión general, todos me apoyaron. Y de esa de acá nunca más se robó. La escuela. ¿Cuántos servicios de luz, agua, usted paga eso? La escuela no paga. La escuela está exonerada por el ministerio. ¿Usted no paga entonces por los servicios básicos? No, yo no pago. Pero siempre ayudamos a la escuela. Aseguró que este año se jubila junto con su esposa, Alejandra Almeida, quien es funcionaria del Ministerio de Educación. Negó que ella haya influenciado para obtener un hogar sin pagar absolutamente nada y que tampoco cuenta con aliados políticos. Por su parte, voceros de la cartera educativa aseguraron que se interiorizarán del caso.